¿Estamos en línea? Señores Ministros de Estado, señores Congresistas de la República, señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, señor Jefe del Comando Conjunto de nuestra Fuerza Armada, señores Comandantes Generales de los Institutos Armados, señores oficiales, generales, almirantes, superiores, subalternos, personal de técnicos, especialistas, señoras y señores, primero, la primera sensación que me embarga es de orgullo de ser peruano y que hoy día el destino me ponga en las circunstancias de poder despedir con orgullo a nuestra misión número 21 que está viajando a la Antártida y que justamente es parte de la política antártica que tiene el Perú con su base en Machu Picchu. Tenemos más de 30 años de presencia peruana en la Antártida y esto es importante porque la Antártida es una fuente de recursos, de investigación, de desarrollo y que marca la diferencia de países que le dan importancia a la investigación, a la ciencia y la tecnología y de los que no lo hacen. En esta embarcación, una embarcación con fines de paz, viajan personal de investigadores, personal de las Fuerzas Armadas para realizar una serie de tareas que tienen allí. Tareas desde la ampliación de la base Machu Picchu, tareas de mantenimiento y tareas propias de la investigación que permita mejorar la condición de vida de nuestros pueblos y que permita buscar métodos o políticas para paliar fenómenos como el calentamiento global y otros tantos que se están dando hoy día en esta coyuntura mundial. Son prácticamente tres meses en los cuales valientes peruanos y peruanas van a compartir su vida, su trabajo en una zona bastante agreste del planeta y van a estar separados de su familia que están aquí presentes. Por eso también mi reconocimiento a la familia de todos estos hombres y mujeres de bien que van a trabajar y se van a ausentar de sus hogares. Esto es parte del sacrificio de la tarea de investigación, de la tarea que la hacemos con amor, con devoción, para el beneficio de nuestros países, de nuestros pueblos. Dentro de la política antártida del Perú tenemos la firme intención de mejorar la infraestructura de nuestra base Machu Picchu, tenemos la firme voluntad de invertir más en lo que es la investigación que se viene realizando en nuestra base Machu Picchu. Dentro de la política antártida de nuestra patria queremos crear también una cultura para que nuestros hijos, nuestras hijas sepan que el Perú no solamente tiene una región amazónica, una región altoandina, una región costera, un mar territorial, un dominio marítimo, sino también tenemos una presencia antártida. Por lo tanto, somos un país bendecido por la naturaleza, bendecido por Dios, que nos permite gozar prácticamente de todos los microclimas y de todas las geografías que hay en el planeta. Esto nos permite tener una cultura amplia, una cultura diversa, una cultura de amor con la naturaleza, de amor con nuestro medio ambiente. La Antártida para el Perú es muy importante, es importante como otras regiones más que tenemos en el país, y tenemos que buscar aprender de la Antártida para mejorar nuestro medio ambiente. Es por eso que les auguro a todos ustedes éxitos en la tarea, sé que va a ser dura la tarea por el mismo de lo agreste de la geografía Antártida, pero sabemos que nuestro viejo Humboldt, valiente veterano de estos viajes, ya conoce la ruta y sabemos que aquí tenemos frente a nosotros personal profesional, personal calificado para realizar esta tarea. Por lo tanto, no me queda más que decirles muchas gracias por el trabajo que van a hacer, agradecer a todas sus familias que los van a tener que esperar dentro de prácticamente tres meses que regresen nuevamente y no se extrañen si dentro de poco les caigo yo también por la Antártida para ver su trabajo y para trabajar juntos. Muchas gracias a todos ustedes, que viva la Antártida y que viva el Perú. ha sido de la República quien ha manifestado su orgullo por ser partícipe en esta oportunidad de la ceremonia del SARPE del buque de investigación científica Humboldt. El mandatario ha señalado también en su parte final del discurso que probablemente estaría llegando a la Antártida para visitar la base Machu Picchu que se encuentra en ese continente gélido. El mandatario ahora inicia su recorrido por las instalaciones del buque de investigación científica Humboldt que después de cinco años zarpa con destino a la Antártida. Esta travesía durará 82 días de los cuales 41 días será de investigación y mantenimiento de la base Machu Picchu. Son 62 los tripulantes que viajarán en esta expedición a los cuales se van a sumar luego 23 científicos de Imarpe. El presidente de la República ha sido ya recibido a la cubierta del buque de investigación científica Humboldt junto al ministro de Relaciones Exteriores Rafael Don Carliolo la ministra de la producción Gladys Tribeño y también altos oficiales de la Marina de Guerra del Perú quienes estarán en la tripulación de esta expedición. ¿La unión? Dentro de las características principales del buque tenemos un estero total de 76 metros Magra 12.6 metros Juntos de 6.9 Descansamiento del número de 6.8 de la velocidad de 12.2 velocidad máxima de 16.1 equipamiento dos motores SDX ¿Más casados o solteros? Casados Tranquilos hay que hablar bien con el presidente Raúl Bá jefe de construcción ¿Qué tal? Casados o solteros hijos un hijo ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Bueno lo hace extrañar Presidente me sigue por favor El presidente de la república ha saludado a cada uno de los tripulantes que lo han recibido en la cubierta del buque y les ha preguntado de manera muy amical también por el sacrificio que tienen que realizar al hacer esta travesía que va a durar aproximadamente tres meses y que al mismo tiempo los va a alejar de sus familias Estamos y tiene una duración definida aunque transcurridos treinta años o sea a partir de junio de mil novecientos noventa y uno cualquiera de los estados que son miembros científicos como bien se señaló al inicio ha sido remotorizado por los servicios industriales de la marina CIMA que ha invertido y donde se ha invertido en esta repotenciación y remotorización aproximadamente veinte millones de soles este buque que ahora también cuenta con la licencia de uso de la marca Perú que ha sido otorgado a IMARPE va a ser también un embajador de la investigación científica en la en los mares internacionales estos tripulantes que zarpan hoy con destino a la Antártida tendrán una escala en Punta Arenas Chile para luego partir o zarpar desde ahí hasta la base Frey también en el país sureño luego de haber realizado la y recarga el día 24 de enero se espera se prevé que esté llegando ya a la Antártida donde también se van a incorporar un grupo de científicos que viajarán hasta el continente gélido en un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú el presidente de la república en estos momentos revisa y visita la sala de máquinas que ha sido repotenciado se ha cambiado todas las máquinas que fueron instaladas en su construcción inicial recordemos que este buque fue construido el año 1978 con fondos de la alemana y ha sido construido aquí en los talleres de los servicios industriales de la Marina este buque también luego de haber realizado labores de investigación científica sobre biomasa pesquera y estudios de oceanografía en nuestro mar en nuestras 200 amillas sobre los cuales ejercemos el dominio marítimo el año 1958 fue designado para hacer la tarea de investigación científica en la Antártida desde entonces hasta el año 2007 de manera interrumpida el buque Humboldt ha realizado estos viajes a la Antártida a la base Machu Picchu que está ubicado en la isla Rey Jorge en la Bahía de Almarintasbo en la Antártida por una por un encargo expreso del presidente república y la voluntad política de invertir en el desarrollo tecnológico y científico en nuestro país esto ha sido potenciado no solamente en la sala de máquinas también se ha cambiado parte se ha transformado en una sala de conferencias y también se ha ampliado la capacidad de tripulación el buque de investigación científica en su travesía llevará la marca Perú a la Antártida además también van a llevar para la alimentación de los tripulantes dentro durante la travesía y durante la permanencia en la base Antártica de Machu Picchu están llevando productos oriundos de nuestro país como la quinoa y la papa que van a ser los ingredientes para la preparación del rancho diario de los expedicionarios de los que van a hacer el krill para que todos se van a tomar eso es lo que se come en las valleras mucha gente no le ha dividido pero este es el futuro pero también el inicio del árbol como el inicio de la cadena exactamente sí son los primeros productores secundarios esos alimentos de los plantos nuevos millones que no ni 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 Gracias.